Dura advertencia al gobierno Petro por el corte de recursos al deporte. Los Juegos Olímpicos 2028 serán un fracaso. Una de las medallas olímpicas en PESA se refirió a la decisión de bajar a más del 60% el presupuesto del ministerio para 2025, afectando los programas para apoyar a atletas. Suscríbete a MG Noticias. No olvides activar la campana para tener las notificaciones de las noticias en última hora. Aparte de un día para que termine los Juegos Olímpicos París 2024, Colombia ya está haciendo un balance de lo que fue su actuación en las justas después de 18 jornadas, en las que consiguió 3 mealdas de plata en gimnasia y PESA, además de 13 diplomas. Sin embargo, la mayor preocupación será para el 2025, debido a que se proyecta un recorte en el presupuesto del gobierno de Gustavo Petro para el deporte, lo que afectará seriamente a todos los programas de desarrollo, preparación y apoyo de todos los hombres y mujeres que empezarán el ciclo olímpico para Los Ángeles 2028. Una de las medallistas de Colombia en su historia se encargo de lanzar una advertencia al estado si no le entrega los recursos necesarios al Ministerio del Deporte, en los que los deportistas no llegarán en las mejores condiciones para los próximos Juegos Olímpicos o en su efecto, ni siquiera clasificarán. Esperamos que el gobierno no nos quite más recursos. Hay mucha preocupación entre deportistas, federaciones y el Ministerio del Deporte por lo que pasará en 2025, debido a que el presupuesto pasará de 1,3 millones de pesos a 480 mil millones de pesos, un recorte del 66% que sigue en estudio por parte del estado y quedará en manos del Congreso. Hubardina Valores, medallista de bronce, en Pesas en Londres 2012, mostró su preocupación por esta situación, diciendo primero que trabaja en un proyecto para apoyar jóvenes en distintas partes del país a través del deporte, pero temen que los recortes los afecten. Se debe seguir trabajando. Nosotros teníamos un programa muy lindo llamado Embajadores, donde llegábamos a cada rincón del país con la premisa de que el deporte transforma vida. Esperamos que el gobierno no nos quite más recursos, sino que los triplique. A día de hoy, el deporte está demostrando que es una herramienta para quitarle la guerra al país. Hay que darle más apoyo a estos programas para seguir ayudando a nuestros atletas", afirmó la expresista en Caracol Radio. Para Valores, la posibilidad de una reducción de recursos sería un vilogolpe en el camino a Los Ángeles 2028. Si a día de hoy confirman que se van a recortar el presupuesto, creo que los próximos juegos serán un fracaso para el país. Lo mismo piensa Diego Salazar plata en Pekín 2008 en la terapia y pidió más dinero para mejorar lo hecho en París 2024. No podemos estar tan tranquilos. Ustedes saben que el presupuesto lo pretenden bajar. Es algo insólito. Si queremos mejores resultados, debemos hacer mejores inversiones. ¿Qué les pareció esta nota y esta noticia? Por favor, dejen sus comentarios. Muchas gracias.